Sintonizan Radio La Isla Aquí comienza Carrera Oficial La actualidad cofrade de La Isla Presenta Tito Valencia Hola, buenas tardes Aquí presentamos, para presentar Otro programa de Carrera Oficial En una tarde primaveral Donde ya las calles van oliendo azar Y hoy, desde nuestra carrera oficial Hoy vamos a cambiar un poco de la música Vamos a dejar un poco la música De las bandas de música Y vamos a adentrarnos un poco Con las agrupaciones musicales Vamos a empezar escuchando Rosario de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención ¡Suscríbete! 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 Magnífica, magnífica La marcha de Rosario Interpretada por la agrupación musical De nuestro Padre Jesús De la Redención de Sevilla Yo quiero más un repaso de los actos de la Semana Santa de la Cuaresma De los que han sido y de los que quedan por hacer Es verdad que esta semana está llena de actos Como siempre pasa, son actos repetitivos en el mismo día Es verdad que es muy difícil hacer una programación de cada cofradía Porque tendrían que reunirse todas o tener alguien que coordinar a los actos Pero sucede todos los años Hay actos interesantes, conciertos interesantes Que se pisan en el día y en el horario Y desde nuestro parco de la Carrera Oficial Vamos a hablar un poco nosotros Vamos a comentar los actos que hay y los que han sido Y quiero empezar por el Viacruci del lunes pasado El Viacruci, como sabes, es un acto que siempre abre la cuaresma de la ciudad Y la verdad es que fue un Viacruci magnífico Fue un Viacruci lleno de solemnidad, de religiosidad Y fue imponente ver al Cristo de la Veracruz en la parigüela Traída desde Sevilla, paseando por las calles de la ciudad Pero sobre todo, sobre todo fue magnífico verlo salir de su capilla De su antigua capilla, del lugar del que nunca debió dejar de salir A mí me recordó al Cristo, a la Veracruz, a la Veracruz de siempre La Veracruz de la formalidad, de su Cristo imponente De la seriedad, del recogimiento Es verdad que son pocos, pocos son los calificativos que se puedan hacer De este Viacruci del Consejo Que es cierto, es cierto que lleva unos años Que tiene cada vez rodeado de mejor solemnidad De guardando la forma Guardando el orden Guardando la religiosidad Por tanto, yo creo que hay que felicitar a los organizadores Al Consejo, a los organizadores, a la hermandad Por el magnífico Viacruz Por la magnífica puesta en escena del Viacruz Y del Consejo Que como digo, abre, abre siempre La cuaresma de nuestra ciudad Y hay esta semana Quizá la semana que más actos hay Sobre todo entre hoy y mañana viernes Son muchos Hoy son muchas las cofradías Que comienzan sus cultos La cofradía de los estudiantes El S, Homo y Columna A las ocho y media Es el cuarto pregón De la madrugada Cuarto pregón de la madrugada Y la presentación del cartel Ya es una puesta en escena De la hermandad del Nazareno Con una especie Con mucha solera Y que año tras año Va repitiendo el mismo guión Un pregón Una puesta en escena de su cartel Cartel que es muy perseguido Por todos los cofrades Por la imagen del Nazareno Es la imagen del Nazareno Es la hermandad que todo el mundo sigue En realidad Todo el mundo sigue Queriendo hacerse con la figura del cartel Cartel por cierto Con la imagen del Nazareno Magnífico El presentado por la venera El pasado martes Magnífico cartel La venera siempre Una de las asociaciones Que mejores carteles Sacara a la calle Ya lo hizo Con el cartel Con la pintura De su 25 aniversario Que presentó hace unos meses Y lo ha vuelto a hacer Este año Con una imagen del Nazareno De Fernando Fossati Y para mañana Viernes A las 8 Tenemos la presentación Del cartel de Medinaceli Otra Otra imagen De Fossati Como le decía yo el otro día Yo no sé para qué se presentan los demás Porque todos los concursos de carteles Los gana él A las 8 y cuarto de mañana Tenemos El vía crucis De las tres caídas A las 9 menos cuarto Es el vía crucis Extraordinario Que hace la hermandad De la caridad Con motivo Del 75 aniversario Fundacional El sábado A las 7 y media de la tarde Tenemos la presentación El cartel Del miércoles santo Por la hermandad Del gran poder A las 8 La presentación Del cartel De misericordia En el castillo De San Romuardo A las 9 menos cuarto La presentación Del cartel Sadus Informorum Y concierto En la iglesia De la pastora Por la banda Sinfónica De San Fernando Vamos a poner Otro poquito de música Vamos ahora A seguir escuchando A la banda De la agrupación Música De nuestro padre Jesús De la redención Y vamos a escuchar Madre de los desamparados Música 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 Bueno Seguimos un poco anunciando La programación Que tenemos Esta semana Como les dije Este fin de semana Coincide Un montón de actos Porque el sábado a las 21 horas es la presentación del cartel de la humildad y paciencia. Y a las 21 y 30 es el 24 concierto de cuaresma de columna, que este año es por la banda de Enrique Montero de Siclana. Y siguiendo con el fin de semana, tenemos el domingo 12 a las 11 y 30 es la presentación del cartel del domingo de Ramos Lasaliano con el concierto a cargo de la banda Virgen de las Lágrimas. A las 12 horas tenemos la exaltación del cargador, distinguido, que es el cargador Antonio Cuello. Es un acto que organiza desde hace ya algunos años la hermandad de Resucitado. Y a las 13 horas la presentación del cartel Marte Santo de la Caridad con un concierto de la banda Gripino Lozano. Y a las 18 horas presentación del cartel de la acelería. Como podéis comprobar, los actos son muy repetitivos. Yo creo que la Semana Santa ya está necesitando de hacer quizás otra renovación de actos, ¿no? Porque todos los actos son los mismos, presentación del cartel y concierto, cartel y concierto. Presentaciones del cartel que hay que reconocer que hay veces que se convierten en auténticos pregones. Yo creo que la presentación del cartel debe ser un poquito más cortito, ¿no? Una presentación del cartel no se puede convertir en un pregón. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal